Con nuestros estimados amigos de Plysen, tenemos acá al ingeniero Luis Dueñas, es un gusto tenerlo por acá Luis. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Muy bien, ellos vienen acá de Plysen a hablarnos acerca de un proyecto, un proyecto que iniciaron hace un poquito más de un año, lo estuvieron presentando acá cuando era el lanzamiento y ahora vienen a dar los resultados de ese proyecto. Exactamente, como tú bien lo dices, nos llena de mucho orgullo estar acá después de un año, de que dimos a conocer este proyecto, si se recordarán, en esa ocasión empezamos a hablar del Club del Experto Plysen. ¿Qué es el Club del Experto Plysen? Para tratar de recordarle a tu audiencia. Muy bien. Pues el Club del Experto Plysen es un programa de responsabilidad social y empresarial que iniciamos en este programa, por cierto, hace un año. Lo dimos a conocer y en el cual consiste de que nosotros como Plysen tomamos a maestros de obra empíricos y los capacitamos y los llegamos a certificar como Expertos Plysen o Expertos en Construcción Liviana. Muy bien. El curso, pues básicamente son seis módulos, seis módulos lo que hemos estado dando. Ahí vemos en pantalla algunas imágenes, ¿verdad? Exactamente, estamos viendo algunas de las imágenes de la primer promoción y es por eso que nos sentimos tan orgullosos. El mes pasado tuvimos a la primer promoción de Expertos en Construcción Liviana. Qué interesante. Extremadamente gratificante, gratificante. Fueron 111 personas las que graduamos. 100. El proyecto ha sido tan exitoso que ha superado todas las expectativas que teníamos. En este momento tenemos a 800 personas inscritas. Ya en el siguiente curso, la siguiente promoción. Exactamente, ¿verdad? Ya están en proceso, ¿verdad? Imagínate, ¿cuánta gente llevan ya? Exactamente, 800 y seguimos captando. Nosotros estaríamos esperando finalizar este año por lo menos con 2.000 personas inscritas. Y por lo menos unas dos promociones más. Así es. Tal vez para los amigos que nos ven allá en casita, mencionaba Luis lo de la responsabilidad social. Eso es algo que se les pide a las empresas. Muchas empresas dicen, ah, yo voy a hacer un proyecto o algo. Pero lo importante, lo que hay que resaltar de Playsen, a mi ver, es que ellos han lanzado algo con visión, algo innovador. ¿Por qué? Porque están generando mano de obra. Gente que tal vez no tenía certificación, no era calificada, ahora la hacen calificada. Y eso en la industria de construcción les da un estándar, les da otro nivel. Exactamente, esa es la idea de Playsen, darles un estatus más o un nivel más de especialización a nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Especialmente a los maestros de obra que por tanto tiempo les ha tocado aprender empíricamente, como lo hablamos al principio. Entonces ahora, ya por medio de estos cursos, ellos ya son unas personas certificadas que pueden trabajar en cualquier parte. Así es. Luis, tal vez para los que nos están viendo ahorita en ese momento en casa y dicen, yo quiero aprender acerca de eso, de la construcción liviana, ¿verdad? Exactamente. Coméntanos así, en palabras salvadoreñas, ¿verdad? ¿Qué es la construcción liviana? Para los amigos que nos ven en pantalla. La construcción liviana es básicamente la nueva forma de construir. Exacto. Es pasar del bloque de los ladrillos, de las bovedillas, que es la construcción pesada, a la construcción aligerada o la construcción liviana, que son placas prefabricadas que solo vienes y las instalas en las estructuras. Entonces, ¿qué ventajas tienes? Que trabajas mucho más rápido y bajas costos en los sistemas constructivos. Entonces, tenés resistencias, ¿verdad? Similares a las de la construcción pesada, pero sin ser tan engorroso y tan lento el proceso. Es un proceso más rápido también, ¿verdad? Es más rápido y más dinámico. Exacto. Más limpio. Permite a las construcciones, tal vez a las empresas constructoras, terminar de una forma más eficiente, con menos residuos, ¿verdad? Es correcto. Menos residuos, menos desperdicios. Desperdicios era la palabra correcta. Y te permite trabajar mucho más rápido, mucho más limpio. El look es básicamente el mismo, la resistencia viene siendo la misma, pero te ahorras en tiempo y volvemos a la parte del costo. Vamos a tratar de hacer un poco más accesibles los sistemas constructivos también. Exacto. Mientras bajamos el costo, generamos mayor utilidad y ahí vamos. Es correcto. Esa es la idea. Y ahora ya teniendo estas personas correctamente capacitadas, pues ya sabes que en los proyectos que estés construyendo tú vas a tener esa certificación o ese respaldo de que sin mano de obra calificada te lo hizo. Algo muy importante. Plysen es una empresa transnacional, ¿verdad Luis? Entonces, ese certificado nos comentabas tú que no es válido solo acá. Exactamente. Eso le puede servir para cualquier país de la región porque no es un programa que estamos haciendo solo en El Salvador. Es un programa que ya se está trabajando en todos los demás países. Entonces, puede servirle a él para trabajar en cualquier otro país. Ajá, muy bien. Entonces, para los amigos que no ven pantalla, ¿verdad? Tal vez ellos dicen, yo quiero sacar ese certificado, pero tengo planeado aquí a, tal vez el próximo año, irme a Honduras. Exactamente. ¿Quieres saber si me va a seguir siendo válido? ¿Le va a seguir siendo válido? Le puede seguir siendo válido porque en Honduras también tenemos un programa similar y hay un respaldo. Ya se conoce en el territorio de que se está trabajando en esto. Muy bien. De este proyecto, Luis, coméntanos, ¿tienen más a futuro? ¿Tienen más visión? La verdad es que, como te comentaba, esperaríamos. El proyecto ya tiene un año funcionando desde que lo dimos a conocer acá. Así es. Entonces, esperamos seguirlo. No tiene un vencimiento, por decir así, sino que vamos a continuar trabajando y aportando, agradeciéndole a los constructores, agradeciéndole a los instaladores, esa preferencia que tienen por los productos Plycem y es tratar de enseñarles a trabajarlo correctamente para que al consumidor también tenga esa garantía de que cuando le estén trabajando con productos Plycem, le estén trabajando de la forma correcta. Un trabajo de calidad. Es correcto. Esa es la idea. Muy bien. Y nos mencionabas acerca de esto, como el seguimiento, ¿verdad? ¿No tiene fin este proyecto? Un poquito de la ampliación, ¿verdad? ¿Me comentabas algo tras... Es correcto. Pues estamos pensando también ya empezar a implementar algo con universidades, pero eso todavía está a largo plazo porque queremos... Nos hemos enfocado primero al que instala, al que lo vive, ¿verdad? Al que lo toma en sus manos y te lo coloca y te le da la forma y es la primera línea de acción, por decirlo así, ¿verdad? Que es la persona que lo trabaja. Otra gran ventaja que tiene mi curso es que es completamente gratis. Eso, muy bien. ¿Verdad? No tienen que pagar un centavo, no hay nada... Lo único que tienen que tener es el deseo de aprender y de superarse. Es la gana, es la gana, ¿verdad? Exactamente. Plycem corre con los gastos, ¿verdad? Muy bien. Con completo del curso y básicamente es el deseo, como te decía, el deseo de superarse, el deseo de llegar a tener una certificación, el deseo de convertirte en mano de obra calificada. Muy bien. Así rapidito ya para ir finalizando porque el tiempo nos apremia. Yo sí. Quisiéramos seguir hablando acá porque nos sentimos en sintonía, ¿verdad? Si alguien en casa está interesado en participar de estos cursos, ¿tienen ustedes algunos números donde puedan llamar, algún lugar donde puedan acercarse? Sí, la verdad que sí. Tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos, es el 22519375. Y como mencionabas, es totalmente gratis. Completamente gratis. Muy bien. Solo hay que tener el deseo y la buena voluntad de aprender. El deseo de superación. Exactamente. Son seis módulos de los que consta el curso, ¿verdad? Y básicamente estamos repitiendo... Puede ser parte de los seis. Exactamente. Estamos repitiéndolo constantemente y los maestros de obra se adaptan a su horario. Muy bien. ¿Verdad? Por eso los estamos repitiendo constantemente. Como te decía, el número para los interesados de podernos llamar es 22519375. O para aquellos que ya les gusta usar el teléfono o la computadora, expertosalvador.com. Ahí está. Expertosalvador.com. Muy bien. Ahí están los lugares donde pueden contactar. De verdad que es un proyecto muy bonito. Yo les digo, los invito a todos que se acerquen a Playsen porque es un proyecto innovador. Un proyecto que da mucho gusto conocer de esos proyectos porque se sabe que benefician a la población en general. Es correcto. Sin distinción alguna. Es correcto. Bueno, Luis, es un gusto tenerte. Gracias. Ojalá te podamos volver a tener acá en la Casa de Buenos Aires Familia. Claro que sí.